Deja el cabrón cuchillo Diablo, pero diablo Se le estaba ahí parado Diablo, que brinquito ¿Qué? ¡No! Me quedé recargando bien al garete Bueno Está ahí, me caíste ahí ¡Qué mierda! Mete nada de irse, cabrón Mete nada de irse Buena Buena Diablo 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 Tri No 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 se vayan a tu esponja No No te vi Vi como te vi tarde Sí, el de... Buena, Yane No se vayan a tu esponja No se vayan a tu esponja Pero por qué ospera me está cambiando el token Es que metal, haciendo eso yo no puedo Tengo que aprender a hacer eso, como que brincar Esta prende fácil Es que eso es lo único que yo no he dominado así, como que de Quickscopy, qué sé yo Me entiendo por qué ospera me cambia a la pistolita Buena 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 Viste, Kristy, que ya se aprende ahí, hijo de mí Y... ¡Ah! ¡Pero me están dando la puña! ¡Qué cojines! Como dice Dani, tengo que defenderte ¡Ah! ¡Ah! Ya es automático, como que... Sí... ¡Ah! ¡Ah! ¡Buena Buena 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 ¡Uy! ¡Cristy, que ya se me hagan! ¡Tú muchas personas aquí! ¡Ah! ¡Me quedré en medio, p***! ¡Ah! 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 Buena Y este cabrón se pone a cargar ahí ¡Noooo! ¡Vení al otro del otro lado! ¡Qué cojines! Por eso tuve que coger pa' encima lo tuyo Me acabo en live ¡Eh! La que buena ¡Diablo! Estos... Los Jansys te llegaba a matar ahí Eso... Va más clipeado ¡Diablo! ¡Mate dos ahí que se deslizaron el garete! ¡Ea! ¡Paro! ¡Ya lo levelaste la mirada! ¡La otra! ¡Opa! ¡Ya lo levelaste! ¡Jajaja! ¡No! ¡No! ¡Mira vos! ¡No! 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 No, bueno. Te lo dije. Que me has incomodado. ¡Ave maria! ¡Diablo! Casi un colátero ahí también. ¡Diablo! ¡Se fue sin querer! Eso estaba tan gracioso cuando tú caíste ahí sin querer metí el puño, loco. Tendiendo estar siguiéndose. No, yo ni la miren. El de Sniper Scoop. Esa iba a preguntar, que están usando de... Yo, la mía es... Exacto, si, si, para buscarle un reto, como que no la hace La cronen Hombre, la verdad es que... Me gusta... Si, pero el juego es como yo... Ya lo dan y mira que play Cabrón, me mataron a mí y después yo te maté a ti, verdad? Me mataron, verdad? Yo te di, pero no, no era para... Buenas Diablo, me robaron el kill Nuuu, he escuchado a alguien de espalda No, a alguien lo cuchillaron Ah, Jose, que tramposo ¿Por qué? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Cristin! ¡Tanto te acaba, atoncejado! Yo creo que estoy en el party aquí, no puedo Me matan antes Claro ¿Qué? Eso lo fui yo, sabrá Ya Alguien le está, alguien le está al borde Ya lo estamos, tiene 46 ya Vamos a ver el sniper que es menos que yo uso Si No, pero epa Pero, ay Dios, pero está bien Pero jugamos, jugamos uno que ustedes querían Y ahora estamos jugando acá Me cago en Dios 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 Has hecho mala vida, Daniel No te enojes conmigo, por favor No, no te enojes conmigo No te enojes conmigo ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mira, 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 mira Bueno, yo te puedo decir que yo practicaba con Gadiel, nada más Si no lo conoces, pues maravill ¡Ese fue! ¡Ah, Cho! Mírate eso ¡Qué bueno que salió ahí! ¡Toma! y y si hubiera apuntado porque no sabía que ibas a salir ahí